El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez clausuró los trabajos del Programa de Jóvenes en Prevención, un programa que se aplica a través del subsidio de Fortasec y que tiene como objetivo abonar en las tareas de seguridad al incluir a los jóvenes en diversas actividades. El programa se desarrolló a través de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, quien clausuró los trabajos del proyecto Jóvenes en Prevención, y en el cual participó el locutor y conductor Facundo con su irreverente mensaje. Este año el municipio de Oaxaca de Juárez recibió la cantidad de 16 millones 800 mil pesos para ejercernos en el tema de seguridad. Con ese recurso compramos los uniformes que hoy tenemos puestos, vamos a comprar unas poquitas de patrullas, vamos a comprar unas motos, y un 10% de ese recurso va para la prevención del delito. Nos obliga a dos cosas, a la disuasión, al patrullaje, a lo que ustedes ven en la calle, a cuidar a los ciudadanos, y la otra parte que para mí es la más importante es la prevención. Yo he dicho que el Estado mexicano se ha gastado millones, miles de millones de pesos en armamento, en cámaras, en patrullas, en muchas cosas, pero en esto nos gastamos cada vez menos. Y este es el tema importante, el tema de prevención del delito. El comisionado de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alberto Guillén Alcalá, explicó que durante cinco meses, 60 jóvenes de entre 15 a 29 años de edad de las agencias municipales de San Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec y Santa Rosa Panzacola, realizaron diversas actividades técnicas, artísticas, deportivas y culturales, a fin de fungir como agentes de cambio en la construcción de una cultura cívica, de respeto a las reglas y normas que rigen la sana convivencia. Pero entonces, ¿cómo podemos transformar el país? Desde el corazón, abriendo una nueva actitud, vuelvo a insistir, lo interesante de este programa es tener la habilidad de ver el problema de la inseguridad de una perspectiva distinta. No es de la perspectiva desde afuera, sino desde el interior del campo de los jóvenes. Este proyecto forma parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2017, mediante el cual durante este año se destinaron más de 16 millones de pesos para el fortalecimiento adecuado de la seguridad pública. Y cada joven recibió un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales del techo presupuestal federal a través de la Asociación Civil Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, la cual está certificada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, no solo los güeyes acá, cultos, ilustrados, estudiosos, sirven de ejemplo. También los balagardos, desquacerados, como yo, servimos de ejemplo. También el mal ejemplo es un buen ejemplo para lo que no deben hacer. A menos de que estén bien guapos como yo, pues ya, lo que hagas, pues igual te ve bien en la vida. Pero si no están tan guapos, ¿no? Tienen que estudiar, tienen que trabajar, quieren ser buenas personas, tienen que echarle ganas a la vida. No lo digo por ustedes, ustedes están guapos, la verdad. Policía de Ojo Azul, o sea, lo pensarían, lo pensarían para una serie acá, este, de patrulla motorizada. O sea, ¿qué? Policía. ¿Cuál es su nombre, señor? Jorge. ¡Pum! Ahí está. El policía que, ¡uh! Ya vamos a sacar totalitario, ¿no? Deberíamos. Y que salgas así, vamos a prevenir la delincuencia con Jorge. Ya no recuerdo que es una jota aquí. No, una jota no se va a la delincuencia. Con imágenes de Daniel García, información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.